¡Hey! ¿Qué pasa, monetes? Muy buenas a todos, aquí de nuevo Otero TCG y hoy tenemos el nuevo color de One Piece Car Game esta Big Mom, este starter deck maravilloso que viene a introducirse en el meta la verdad es que bastante, bastante fuerte aunque bueno, ya digo, menciono que está el Katakuri de OP3 que la verdad es que es muchísimo más strong pero que necesita lo que es el soporte de este starter así que nada, monetes, si queréis comprar material de One Piece, ya sabéis tenéis el colaborador oficial del canal que es Padis igual lo tenéis en la calle Blasco Gray, número 36 y podéis acceder ahí a su tiendecita y a los torneos así que ya sabéis, comprad mucho One Piece allí hoy lo que vamos a hacer es principalmente una revisión de este starter qué tan bueno es, qué lleva y luego aparte también, pues, vamos a hacer una versión budget para que esos jugadores que, vamos a decir, que no pueden acceder a ese sentido meta y que juegan con los panas jugamos con los panas tranquilamente con nuestros dos starters yo soy el primero que va a jugar con dos starters de Big Mom porque no soy jugador de color amarillo así que nada, monetes, vamos a pasar a este starter maravilloso antes de nada, comentar unas pequeñas cosillas que vienen aquí de cambios vale, la cajita esta, pues, antes nos solía traer lo que es la lista de las cartas ahora mismo, pues, no pone nada no pone nada de nada y luego en el interior, cuando lo abrimos además, antes venía la protección con una caja de plástico o sea, de plástico, no, ahora viene de plástico venía con una caja de cartón, vale también te venía tu tapetito tu tapetito maravilloso también venía aquí, que es con un poco de instrucciones del mismo y pues nada, pues esto nos venía lo que llega a ser con con un soporte de cartón y luego esto nos venía así como con un circulito de plástico ahora nos viene así súper protegido la verdad es que prefiero, prefiero la bolsita pero bueno, al final esto es para ahorrar un poquito de esto es el dilema que hay que contar también aquí en lo que es como, como vienen ahora estos starter decks pero para empezar, el líder Big Mom, Charlotte Ling Ling vale, funciona muy bien con el hecho de que tenemos que colocarnos nuestras vidas eso es lo que busca el mazo, colocarnos nuestros triggers correctos y al final, pues esto es un mazo security control es un mazo controlero y lo que os digo, este es la verdad que bastante, bastante buena a mí me gusta mucho la Big Mom bueno, con dos dones, cuando pega vamos a añadirnos una de nuestras vidas del top o del botón a la mano, vale y aquí pasa la situación de que, vale, nos hemos picado una vida pero si tenemos dos vidas o menos, añadimos una carta de la mano al top de las vidas ¿qué quiere decir esto? que nos estamos preparando nuestros triggers esta Big Mom quiere estar con dos vidas o menos, vale es el principal hecho que queremos para empezar a poner cositas así que, la verdad es que viene muy, muy, muy fuerte bueno, el primer personaje que acompaña es Charlotte Katakuri que es un 4-6000 y según se juega, vamos a mirar la carta del top de las vidas del adversario y al hacer esto, ¿qué pasa? que nosotros decidimos dónde la colocamos si en el top o en el botón de sus vidas vamos a decir así, que estamos quitándole el trigger o la carta que necesite y, en este sentido esto es un bicho bastante god porque a mí me gusta pero no se suele llevar mucho en el meta pero si tenemos menos vidas que el rival este personaje va a ganar ras o sea, que puede pegar directamente y me gusta mucho este Charlotte Katakuri en el sentido budget, la verdad que funciona genial y tenemos a Charlotte Ling Ling que... ¿Ling Ling? ¿Ling Ling? es un 7-8000 que la verdad es que es muy buena pero bueno, también está la de coste 10 del sobre que es súper, súper buenísima pero que puede ser una trampa, ¿eh? también os digo que puede ser una trampa esta tipa, según se juega nuestro oponente dice qué hacer dice, si nos recuperamos una vida del top nos ponemos una vida, lo que es del top a nuestras vidas o él se trasea a una de las vidas directamente o sea, de locos le estamos dando opción y a perder o a nosotros ganar la verdad es que es un cartonazo por sí de esto la decisión del rival es muy dura es muy dura de saber y la verdad es que esto o sea, esto esto se lleva esto se llevan por lo menos 3 piezas y aquí en el sentido budget como digo esto vamos a llevar 4 sí o sí tenemos este coste 1 o 3 mil que es Charlotte Anana que por lo menos tiene counter 1000 y bueno, pues puede hacer cosillas a su estilo vainilla al final podemos bajarlo y hacer cúmulo de para que pegue de 5000 y hacer un poquito de presión pero bueno no sé si lo llevaremos veremos a ver aunque es muy bonica muy bonica la verdad luego tenemos a Charlotte Snack que es un 5 o 6 mil este no tiene counter y que con un don por uno cuando pega vamos a añadir una carta del top o del botón de nuestras vidas y este personaje va a ganar vanis y 1000 de poder durante esta batalla está bien porque al final también nos ayuda a picarnos vidas y poder hacer ese don por dos cuando pega de nuestra Big Mom que es lo que podemos buscar así que nada este está muy bien pero no tiene tampoco counter luego tenemos a Charlotte Deifuku que es un 4 o 5 mil este sí que tiene counter 1000 y con don por uno cuando pega podemos añadirnos una carta del top o del botón de nuestras vidas y añadir una carta desde el top del deck en el top de nuestras vidas vamos a decir que este señor nos añade lo que hemos colocado lo que a lo mejor queremos que porque a lo mejor hemos colocado algo que queremos en las vidas pues este señor nos lo vuelve a añadir y a lo mejor cae algo del top del deck que pues igual es bastante fresco en trigger que es lo que decimos que queremos buscar tener los trigger preparados para lo que llega a ser todo el security control que ofrece este mazo Charlotte Flampe que es un 2-4 mil este sí que tiene counter 1000 y bueno pues una chica sencillita me gusta mucho luego está Charlotte Brulie Brulie es un 3000 es un 3000 de poder counter 1000 y es un blocker también y tiene trigger este es uno de los trigger que nos interesa a colocarnos en las vidas porque este trigger se va a jugar y esto pues es lo que buscamos tener ese trigger preparado para que cuando nos pegue pap sale y tenemos ese blocker listo sin tener que pagar esos tres para poder gastar en otros recursos como hemos visto ya sea la Big Mom o demás Charlotte Pudding que es un 2-3 mil counter 2000 este es nuestro uno de los principales counter 2000 y que está está bien porque no se suele bajar ya lo digo yo que esta no se va a sueler bajar porque es un on play que vamos a mirar la carta del top de las vidas del rival y le vamos a poner el top en el bottom según como deseemos básicamente esto actúa como counter 2000 y ya está monetas y otro de los triggers que tenemos que tener a lo mejor preparados que es el Charlotte Mondior es un 3-4 mil counter 1000 y tiene un main que vamos a restear este personaje y vamos a añadir una carta del top o del bottom de nuestras vidas a la mano entonces vamos a hacer KO a un personaje del oponente de coste 3 o menos pues esto nos ayuda bastante nos ayuda bastante a quitarle campo al rival por así decirlo y también a picarnos esas viditas y luego además ese trigger que sale directamente traseándonos una carta de la mano pues está bien el payase de este y luego puede ejercer un poco de presión ya que es un 4000 con un don pues estaría hecho la nubecita esta está bastante bien al final es un 3-3 mil counter 1000 y tiene un activate main que le vamos a girar y vamos a seleccionar un Charlotte Lin Lin y va a ganar Vanis durante este turno ¿vale? esta carta también se juega por trigger ¿qué quiere decir eso? que vamos a poder dar Vanis a lo que llega a ser la... el personaje o incluso a nuestro líder ¿vale? podemos darle el Vanis porque dice carta podemos darle a un Charlotte Lin Lin carta así que este Zeus está muy bien para generar un poco de presión al rival y que no se coja esas viditas que tanto busca ahora un Tamagot que es un 4-6 mil counter 1000 y que bueno al final en el sentido budget este... bueno y en el sentido del meta también últimamente pues se siguen viendo que se llevan esos costes 4-6 mil de poder vainillas así que nada ahí le tenéis ese Varun Tamagot Prometheus ese solecito un 3-3 mil que es counter 1000 y tiene una T-B-T main que vamos a girar a este personaje y vamos a seleccionar un Charlotte Lin Lin y vamos a darle doble ataque durante este turno y se juega igual por trigger acordaros de que tenemos preparar que preparan nuestros trigger y sacar a estos señores porque este señor pues lo mismo que el otro pana que el pana nube el pana nube le daba a Vanis y este señor le da el doble ataque pues imaginaros un doble ataque Vanis a esta Charlotte Lin Lin o a lo que es a nuestro líder increíble a ver el gatete por aquí 3-5 mil counter 1000 pecons y bueno lo mismo que he dicho antes al final es una carta que puede ser útil porque genera presión porque es un 3-5 mil no hace falta que le metamos dones por lo tanto puede estar genial para llevarlo vamos con los eventos este es un coste 5 que actúa por main y el trigger se activa el main el main que hace nuestro oponente selecciona una de estas habilidades básicamente funciona como la Charlotte Lin lo que hace es que nuestro rival dice que si se trasea una carta directamente del top de sus vidas o nosotros nos añadimos una carta del top de nuestro deck a las vidas pues lo tanto ahí lo tenéis ese soul focus soul focus vamos hay que llevar hay que llevar las 4 ya lo digo yo que este evento hay que llevar las 4 que es poderoso el power mochi power mochi que muy mola por 1 es un counter que lo que hace que vamos a mirar la carta del top de las vidas de nuestro rival y vamos a ponerla en el top o en el bottom este es en el sentido en el que estamos haciendo todo el rato vale y con esto vamos a coger y vamos a darle 2000 a pues ese personaje durante esta batalla o al líder y luego el trigger el trigger es maravilloso la verdad que robamos una carta y hacemos lo mismo miramos la carta del top de las vidas del rival y la ponemos en el bottom o en el top según como deseemos la verdad que este power mochi yo creo que hay que llevar hay que llevar obviamente los 4 cuando hagamos ese budget deck sin duda este power mochi muy 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 fuerte sobre todo por ese trigger y el barquito aquí Queen Mama Hunter madre mía ese campo maravilloso juegue me gusta muchísimo es un 2 que tiene activate main que vamos a restear este este stage y vamos a añadir una carta del top de nuestro deck a las vidas a la mano vale del top o el bottom a la mano la que nosotros deseemos como decimos siempre nosotros añadimos la que queramos y entonces al hacer esto vamos a añadir un personaje de coste 3 en el top de nuestras vidas boca arriba vale esto también nos coloca los trigger que deseemos la verdad es que es increíble porque al final lo que tenemos son coste 3 o menos lo que queremos colocar y esto en su trigger se juega directamente por lo tanto ese barquito va a ser fundamental así que nada monetes este es el starter vamos a pasar a esa versión budget del deck bueno monetes pues el budget deck de esta big mom pues nada simplemente lo que necesitamos es a nuestro líder estamos llevando a 4 charlotte pudding básicamente pues esto nos ha ayudado mucho porque al final es el counter 2000 que tenemos luego tenemos así un poquito para generar presión y que también nos ayuda por ese counter 1000 esta charlotte flapper que me gusta mucho me gusta mucho el diseño de la cartita la verdad me pirra en realidad me pirra bastante y bueno luego tenemos una muy 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 necesaria que es esta charlotte brutally ahí la tenéis charlotte brutally ese blocker que entra por trigger luego tenemos un poco de prometeus vale que son 4 lo que estamos llevando porque al final es una carta que nos va a ayudar a dar ese ese doble attack o si no también con la nube necesita lo que tenemos aquí este Zeus vale a Zeus y prometeus para chetar a nuestras charlotte leaning y además que pueden ser gratis por ese trigger y luego tenemos a charlotte mon dior ahí tenemos igual que lo que necesitamos lo necesitamos para hacer trigger en nuestras vidas y luego tenemos aquí esta carta super fuerte que es charlotte daifuku que me gusta mucho me gusta mucho este cartón la verdad y que nos va a ayudar también pues eso a ponernos las cartas que deseemos y bueno para generar un poquito más de presión también tenemos este varón tom mago y que también ayuda mucho gracias al counter 1000 es un 4 o 6.000 muy sencillito y al final he decidido meter 4 de este señor porque creo que al final la temática del mazo es un poquito más agro en vez de más controlera y por lo tanto vamos a estar con menos vidas este charlotte katakuri va a entrar casi siempre creo por ras la verdad que se viene ultra fuerte ultra fuerte y luego tenemos este charlotte lin lin que me parece el boss bueno me parece no es nuestro boss monster este sin duda esta big mom y luego como eventos tenemos 4 de soul focus vale 4 de soul focus ahí maravillosamente que igual actúa como la charlotte lin pero como por evento se puede activar a través del trigger si cae justo ahí me parece increíble luego nuestra defensa que es el power mochi power mochi increíble por 4 y luego llamamos 2 del barquito de queen mama chapter para ayudarnos un poquito así que monetes esto ha sido la big mom este ha sido el budget deck esto ha sido lo que es la lectura del mismo de este starter pronto tendréis muchas más cositas lo que llega a ser esos carpinteros lo que es la galley tendremos el rob luchi así que nada monetes dadle mucho amor acordaros de ir a la descripción y no os olvidéis nada de las redes sociales nada de mis colaboradores así que nada monetes mucho amor y nos vemos en el resto de vídeos de one piece muak y nos vemos en el próximo